Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo de Drakensan Vamos a continuar por aquí un poquito con nuestras aventuras Vale, dejé entregado alguna de las misiones y tal Y bueno, vamos a intentar completar por aquí Al principio tenía esperanzas de que la lucha fuera rápida Pero tengo que reconocer que esto es una guerra Muy observador, solamente tienes un ojo, pero la pista a venir El chamán Iztac nos ha dicho que evitemos la corrupción para no caer en ella Mis cazaderas y yo, os agradecemos vuestra ayuda ¿Podemos seguir contando con ella? Sí, hombre, por supuesto, estoy por aquí Y estoy pa' ello Vale, es una repetible, así que voy a mirar No voy a ser que me la haya metido como repetible, que no me apetece Vale, esto lo tengo para entregarlo, que no sé de dónde Tío, se oye ahí como un león súper exagerado, ¿no? Vale, vamos a por las llaves de los toltacas Yo lo oí, es así como muy vasto, ¿no? El sonido ese No sé, bueno, cosas que me encuentro Eh, por aquí no, por aquí Vamos a ello Joder, me ha pasado cuando he ido a cargar el juego Eh, las tres últimas veces que lo he cargado Me pone... Siempre que se va a poner a actualizar y tal Pero todas las veces Y de hecho, me ponía la cantidad, creo que eran 1069 megas Y se me ha ido hasta los 1300 No sé Creo que tengo ahí una descoordinación de actualizaciones o algo Ey, what's up in here? Esto está hasta el culo de tengo, ¿no? ¿Qué tos? Vamos a cerrar un poco de ahí Os dejo por aquí un regalete Vale, como os dije Me estoy intentando volver a acostumbrar a los controles, ¿vale? Porque todavía tengo así como un poquito de... Un regal mental que había visto esto Vale Bien por ti A ver Este no... No va a poder comir Viscanium Ah, bueno Vale Bueno, me he comido eso Está ahora el evento activo el de los enanos Y bueno, por eso están soltando por aquí todo este Viscanium En realidad no estoy haciendo ni puñetrocas al evento Ya sabéis como se me suele dar eso en los eventos Lo estoy dejando para otra vida Para una vida futura En la que me encargue de hacer eventos O luego después de ir Joder, tío Luego después de quejas de que el juego no... Ya, pero es que los eventos me resultan un poco repes Un poco repes Entonces no lo suelo hacer Pero vamos Está guay Precisamente el de los enanos Yo creo que fue uno de los que más me gustó Aunque me parecía que era súper lento Pero para conseguir las cosas del evento Tenéis que tirar un montonazo de tiempo Pero bueno, ya sabéis como va esto Si tampoco es novedad Podría haber cogido el transporte por lo que estoy viendo Porque me está tocando ir hasta la otra jodida punta Venga, vamos a soltar eso por ahí Vamos a ver que este es un regalo Lo voy a hacer amigo De regalo Vale Bueno, eso soy simplemente for fun De conseguir un poquito Un poquito de objetos y tal Porque realmente la misión ya la tengo La de los toltacas La conseguí hacer Ay, si no puedo ir, tío Necesito subir de nivel De una forma vasta Además, por lo que estoy viendo Porque me están dando ya misiones de sitios En los que no puedo ir A ver, ¿qué dice esta? Los santuarios de Lortac Vale Tengo que ir a hablar con quién ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién era esto? Estaría bien que de alguna manera Me pusieran... ¿A dónde tengo que volver? ¡Ja! No tengo ni puñetra idea De dónde tengo que ir Elimina 20 toltacas Bueno, pues vamos a ir a por Of Tan Este Vamos a intentar por lo menos Completar alguna de las que tengo por aquí Y ahora iré porque Porque lo más seguro es que estén Ah, miren Me está saludando por aquí Era Gord 3000 Hola, soy un sub Ahora Ahora le contestaré Eh... Nada Tendré que ir a... Tendré que ir a la bahía A Pacible Creo que se llamaba Que será donde Donde esté casi con toda probabilidad El sitio Espera Dame un segundito Porque luego después si no Me siento así Tendré un poco mal Cuando lo haces Esa es la gente Es manía propia Un segundo Vale Se lo he puesto Lo estaréis viendo por aquí Estoy ahora mismo grabando Dame 10 minutos Nada, pero por lo menos Agradecerlo, hombre La verdad es que Os agradezco un montón Cuando... Cuando me habláis Alguno por aquí Y todo eso Lo que pasa es que normalmente Me suele pillar que estoy por aquí Pues eso Grabando o tal Porque... Bueno, pues eh... Como intento que la serie está Eh... Veáis el máximo De cosas Pues... Juego muy poquito Por libre, ¿no? Muy poquito Muy poquito Pero debería quizá Jugar un poco más Lo que pasa es que claro Si consigo alguna cosa Pues no... No os va a molar Porque luego Me vais a decir que Tío, ¿de dónde has acabado esto? Y tal Y bueno Pues yo que sé Películas mías Ya sabéis Esas que no soy un montaje solo Esperate Porque se me está Juntando aquí Asfaltato Y tampoco es plan A ver Y ahora Vamos a poder Oh Dios ¿De una? Ay Madre mía Venga Vamos a ello Oh, ayudante Instituciones penitenciarias Cállate Es que lo he leído ahora mismo Así de... De... Golpe Ahora le contestaré Las oposiciones Bendito milagro Ay Pues espero que tenga mucha suerte Porque son jodidas de cojones Esas Que lo sepáis Pues acaso algún día Os da por querer hacer una oposición Que lo sepáis Que estas son de la tienda Por aquí ¿Qué pasa? ¿Se han petado a mi guardián o qué? Parece que sí, ¿no? Hostia Estoy llamando a... A todo lo que... Intentar tirarle todo lo que pueda Al... Al tío este Que es el de la misión Y así ya el resto Simplemente lo limpio Y si no lo consigo terminar de limpiar Pues por lo menos sé que... Que no hay excesivo problema Este... Tiene un aura Que hará daño, ¿verdad? Hay su pose Hay su pose Joder A ver Ayúdame Ay Madre mía Se forman unos pulls Aquí Que son la leche Pero la leche Debería intentar Recuperar un poco de maná Ahí estamos Vale, vamos a saltar por aquí Guardian Ahí vamos Vamos a recuperar Ahí vamos ¿Qué te da ahí? Oh, Dios Un poquito me ha faltado Que cerquita lo he visto Vale, donde cae la mierda esta De... De las bolas Ya sabéis que Ahí automáticamente hay un... Hay un maravilloso... Encendro Que nos está sacando A más mobs Así que Voy a intentar limpiar Esto cuando antes Vale Bien Por lo menos el jefe Ya ha caído Ahora ya se me puede ir A por el mob Que había ido a la derecha Y creo que me estaré esperando Especialmente Madre mía Todo lo que he dejado aquí, ¿no? Voy a coger el Biscanion Ya sabéis que me gusta Guardar las cosas De los eventos Y aquí Yo creo que directamente Vamos a ir a por el gordo Dios Es que se juntan demasiados En muy poco tiempo Buah, buah, buah Madre mía Madre mía Venga que nos está soltando Oh, Dios No he muerto de milagro Eh... Tío, ¿qué hago? Me intento encargar Del pulio este Es que es mucha tela Es mucha tela Porque se me está juntando Por aquí Ciento y la madre Vamos a darle la vuelta La misión ya la tengo completa ¿Vale? Lo que pasa que Bueno, pues es por subir Especialmente No... No es otra cosa Porque un poquito Vamos a ver Vamos a venirnos aquí A la zona de las pelotitas Dios, es que vienen muchos Vamos a intentarlo a nosotros Bueno, con esto no estoy Quitando mucho Vale, pero por lo menos Ataco a muchos al mismo tiempo Y eso quizás solo Me ayuda a los tantos Vale, muérete Y muérete Pues luego después también tengo la... El desafío diario Vale, pues joder Ya está otra vez aquí este Y va a tenerla muy rápido Anda, mira Me creo que está bien Para aquí ahora Nuestra Blue Sky 79 ¿Cómo que estás haciendo vídeo? Sí Me pilláis justo en todo el ato Vale, vale, vale Bueno, me voy a ir Voy a intentarlo A ver Me cargo a este Y me voy Vamos a intentar entregar Entregar misión Vamos a ir a Bahía Apacible Ahora mismo creo que Volveré a ir al... Sí Al tronquete este Y el tronquete Tiene aquí la misión Fua, todavía no se puede utilizar Esto en esta ciudad Dios mío Es insufrible el calor Que está haciendo este verano, eh No sé Será porque será verano ¿Habéis acabado con los chamanes De los toltacas Y con los muchos adeptos De ese nuevo culto siniestro? ¿Lo habéis hecho bien? De Minium La misma artalla Os ha traído a nuestra tierra Oh, sabio Vale Maravitupendo ¿Y ahora qué? ¿Ya está? That's all folks Friends Vale Pues nada Vamos a ir entonces a Bahía Apacible A ver si tengo allí Para entregar la otra La de los dragones Paso a hacerla O sea Ya directamente Si me habéis dicho que es pesada O sea Ya para que me digáis directamente Que es pesada Tiene que ser Harto Harto reventable O sea Bahía Apacible ¿Por qué voy a Bahía Apacible? No es Bahía Apacible Es el pobladete este Que hay abajo Bueno Como caigo al lado de esto No hay problema Campamento Hay Pues al campamento Es que creo que una de las misiones Esta aquí Pero parece que me equivoco Vale Pues nada Voy a mirar el El historial de esta Es que si no tío No me voy a acordar Los santuarios ¿Quién me dio esta misión? A ver Eh Eh Dios Y todo esto Todo esto lo tengo sin Todas las misiones de nivel 45 las tengo sin hacer O ya las he... Ah, no, vale, vale, que las tengo hechas Vale, vale, joder, me había asustado, tío Digo, ¿en serio? ¿Tengo todo eso sin hacer? Vale, vamos a ver Tengo otra corrupción Corrupción creciente Darte pacto sagrado Las tribus de Lortac Tío, no recuerdo cuál es Vale, o sea, no... Las cosas que you love Mocas ensangrentadas Joder, espérate, vamos a ver Los santuarios de Lortac Vale, pero ¿y de qué nivel es esto? Los santuarios de Lortac, nivel 46 Vamos a buscarlo por nivel Terminaré antes, ¿no? Digo yo En serio, en el compendio solamente me salen las que están completas Ay, y entonces ahora cómo sé yo dónde tengo que entregar esto Fallo más gordo, ¿no? ¿Ya he hablado con los ferreros? Nada, esto está O sea... Maravilloso O sea, no tengo ni puñetera idea de dónde tengo que ir Oye, en el Delta no es tampoco, ¿no? ¿O hay alguien aquí en el Delta esperándome para que le entregue una misión? No creo, ¿no? No ¿Y al Tepete? Esta es la ciudad O sea, el Tepete tampoco era, ¿verdad? Nope A no ser que sea una repetible No, pero no No, 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 no Tipo, no tengo ni idea Oh, qué rabia Qué rabia más gorda Pues No, no Cuenca del Crepúsculo ¿Es posible que accediera a Cuenca del Crepúsculo? Ah, bueno, sí, claro Cuenca del Crepúsculo es esto Oh, oh, oh Yolote, nope Y es que no me acuerdo dónde me dieron la misión esta, tío Tengo aquí un pequeño problema mental Que no me acuerdo dónde me la dieron Y claro, no sé dónde la tengo que entregar Me cago en la leche Y esta no la puedo hacer Así que, nada Pues a subir niveles Y ya está No podemos hacer otra cosa Vamos a matar un poco, entonces Voy a tratar de darle un poquito de estopa a este coleguita Oh, qué cagada Y otra de tecla, ¿vale? O sea, un misquip de estos, pero bueno Vamos a ver Guardián ahí Esto lo malo es que como me lancia algo encima Lo he visto Aún pego a este Vale Ya hemos quitado unos pocos Vamos a hacer otra vez otro guardián ahí Y vamos a intentar encargarnos cuanto antes del gordo Que yo creo que es el más peligroso aquí Vale El gordo is out Uno por aquí Otro por aquí Perfecto Lo voy a quitar Mira Vamos a ver Copa Mapa secreto de Del Viscanium Vale, vale, vale Oh, no Me han tirado dos objetos Espérate, espérate A ver qué nos ha tocado Máscara de místico Hostia Pues la máscara esta está guapa Está guapa Lo que pasa que Pues eso Los más 30 de De daño Los pierdo Y el valor de impacto crítico también Al margen de que no me la puedo poner Claro, evidentemente Pero bueno Me la podría poner en el siguiente nivel Tampoco sería Harto preocupante Y tengo aquí este objeto legendario Bueno, me lo he puesto Mamá, mamá Porque tengo un objeto único equipado Tampoco pasa nada, ¿no? Porque esto es Esto es, esto es Hombreros Hombreros Anda que yo también Hombreras Vale, no me acuerdo Cómo se ha quitado la cámara Creo que era ahí Vale, perfecto Vale, pero es que la Llevo todavía El kit este Vamos, el set de esencias Que es como muy triste Lo sé, pero Pero oye Que es que tampoco he tenido Mucho tiempo para jugar Dejarlo en eso Tampoco me tiré Demasiadas piedras Es lo que toca Vamos a intentar Venir a Abrir por aquí Un poco hueco Tup, turup Tup, 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 tup Tup Vale Tup, tup Para por lo menos ir matando Un poco, ¿vale? Aunque sea ¿Me vas a esperar ahí? ¿En serio? Juego contigo En la distancia, socio Vale, ya está Vamos a continuar A ver Que podemos encontrar Por aquí Bueno La verdad que los come carnes Estos tampoco Se mueven Hace mucha cosa, ¿no? Yo me da rabia Que A ver, está guay Lo del tema de tener misiones Pero me da rabia Que vienen misiones A las que no te va a perder, ¿no? Eso Me pasó en Pompeya Me iban Me decían Sitios a los que O sea Lleva una audioguía, ¿no? Y el audioguía me iban diciendo A la izquierda podrás ver No sé quién, no sé cuánto Y el caso es que luego después No podías acceder al sitio en concreto Porque estaba Estaba tapado Porque lo estaban reformando Y era como No me digas cosas Que no voy a poder ver O sea Me siento un poco regular nada más A ver Bueno, aquí me da Días la de bien A ver, ¿verdad? Ojo tu camión Quiero cargarme cuanto antes A esta Que es boss Vale Me voy de ahí Perfecto Soltamos otro Vale Y no quiero irme muy hacia la derecha Porque la derecha está Está mi primo Esperándome con el garrote Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Venga, vamos a irnos con Taka Te vas a comer una gorda Espérate Que me funden Oye, cuando te lo organizas Es muy fácil Hombre, un tubo Creo que llevan sin darme un tubo años Espérate Uf Madre mía, que poquito me ha faltado Vale, guardian Aquí Venga Para allá Puntados todos Por favor Un regalo para todos vosotros Como que hagan Dos Vamos Vale El grande Ha caído Tengo que ir me dando las teclas Porque de vez en cuando No sé qué hago Que me las cambio de sitio Madre mía El warrior este Ha venido A saco Va, pues ya está Perfecto Oye, bastante fácil Esta vez Vamos a abrir el cubo A ver qué hemos encontrado Espérate, que eso es evento Tup, tup ¿Dónde está el cubo? ¿Cuántos cubos tengo? Oh, y tengo aquí los Madre mía Se me quedan sin abrir estas cosas Pasa, lo que pasa Vale Tengo siete cubetes Llevo 18 minutos Ahora los abriré Ahora los abriré Sí, sí Vamos a abrir hoy Esos siete cubetes Nada, pero aquí están estos Yo creo que esto ya es como Volé del bajo No sé o no Volé del bajo Y están a punto de tocarme Ah A ver tú Come carne Este esco de otra carne A ver Estoy cogiendo todo el bizcanio Y no sé para qué ¿Veis? Ya está ahí otra vez Los leones, tío Se oye de vez en cuando Como una barbaridad No sé por qué Bueno, bueno, bueno Vamos a ver esto Madre mía, está por ahí el warrior Poniéndose Tocedón Matando gente Me modan las casetas estas Parecen así como Como si fueran escarabajos, ¿no? Algo así Esto lo que me da rabia es que luego después me mandaron otra vez aquí O sea, como suele pasar Completaré las otras misiones Hombre, mira Plat Está por aquí Pero me está pasando que, claro Me estoy encontrando con un montón de gente que no Lleva tiempo sin grep Por razones propias Madre mía He salido de ahí Y no sé cómo Vale, maravilloso Me lanzo justo cuando No puedo darme Vale, cállate No No te quedes seleccionando Qué súper ataque acabo de hacer, ¿eh? Maravilloso Vale, ya está Vamos a coger esto por aquí Bien Lo he conseguido Vale, no os preocupéis Ya sabéis que luego después os contesto a todo, ¿vale? Lo que pasa es que mientras que estoy grabando el vídeo Llego 20 minutos Así que voy a comenzar a abrir los cubetes Vamos a ver qué nos toca Zafiro roto Vale, bien Para la colección Gran bastón de mierdos Mierdos Es lo que me ha tocado Toga de duria Nada Cacote Hombre de la de duria Cacote Onice roto Bueno Venga para la colección Está bien Y anillo protector El anillo puede ser que me venga bien, ¿eh? No Aumento de punto de vida Nada, no me interesa Bueno, vamos a mirar esto Simplemente por mirarlo No me mejora No me mejora Y no me mejora ¿Vale? Lo que podíamos esperar Y me ha caído el objeto este Runaz el místico El gran bastón del místico Los guantes de duria Nada, bueno Mierdotes Mierdotes Que luego después lo prenderé Y esto El palo roboso Fuera ¿Vale? No lo quiero tampoco ¿Vale? Pues ya está Pues lo vamos a dejar por aquí Entonces Nada Esto que me queda de barra Lo voy a subir fuera de cámara ¿Vale? Porque como ahora mismo tampoco tengo misiones Pues nada Lo subiré Y ya está Y así Intento empezar La próxima vez que grabe Empiezo a arrancar desde el nivel 46 Para que tengamos alguna cosita más que hacer Y desbloqueemos Más misiones Etcétera ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo